El gigante Huawei presentó el viernes su nuevo sistema operativo. Se llama Harmony OS y según sus creadores pretende aportar más armonía al mundo. El sistema será instalado en las pantallas inteligentes que el grupo empezará a vender a finales de año. Luego será incorporado a los otros dispositivos como relojes inteligentes o sistemas para automóviles. El anuncio tiene lugar en momentos en que el gigante chino de las telecomunicaciones es acusado por Estados Unidos de supuesto espionaje para Pekín. Washington puso a la compañía en una lista negra, por lo que las empresas estadounidenses ya no están autorizadas a venderle productos tecnológicos. Huawei corre el riesgo de perder así su acceso al sistema Android de Google. Para un mejor ecosistema, respaldamos el ecosistema Android de Google. Le damos prioridad al sistema operativo de Google. Si en el futuro no podemos usar Android, podemos pasarnos de inmediato al Harmony. Yu indicó que el nuevo sistema operativo estará disponible para todos en forma de código abierto.